¡Hey! Muy buenas a todos los usuarios y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelto al canal en el primer video del año de la serie de Minecraft de Flash en el cual estamos con el traje de Flash de la película, el del universo extendido de DC y en el cual vamos a tener algunas cosas que hacer antes que nada quiero hablarles sobre los saludos que a muchos les interesa ya hace una semana que no vemos nada de esta serie los saludos van a cambiar, de acuerdo como es muchísima la gente que comenta ahora pues como hemos hecho unas cuentas de nuevo desde cero, desde el último capítulo lo que va a hacer es que saludaré el último video de esta serie de la semana es decir, si no vieron el video de ayer en el cual les hablo sobre el horario del 2018 sobre los propósitos del 2018, les recomiendo 100% que vayan a verlo dura al menos unos 5 minutos, así que no van a perder mucho tiempo y les hablo de lo que será este año, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, el lunes, miércoles y viernes habrá video de esta serie ¿A quiénes saludaré el día viernes? Saludaré a los que hayan comentado en más videos en toda la semana, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo digo, saludaré el viernes a los que hayan comentado en 4 videos de esta semana Bueno, pues a los que hayan comentado en 4 videos, no 4 veces, ojo, en 4 videos diferentes yo los saludaré el día viernes, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, así de esta manera serán los saludos y así podremos beneficiar realmente a los que son realmente fieles al canal Luego, la segunda cosa, estos 7 días no estuve vago, chicos No, 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 estuve haciendo algunas cositas como pueden estar viendo, madre mía, no hagamos de spoiler vámonos por aquí, entramos y vamos a dormir un poquito, chicos porque todo héroe necesita descansar, necesita abrir su mente necesita... despejar los mocos y relajarse Así que, voy a presentarles lo que hice, los cultivos y la sala de trajes Primeramente, la sala de trajes, como pueden ver, he cerrado absolutamente todo Sé que dije que iba a ser como una tipo de entrada por aquí Bueno, no habrá entrada, ¿por qué? Básicamente, porque lo que podemos hacer es esto ¿De acuerdo? Cruzar la pared sin más ¿Cómo? Pues, aplastas la LH o la que tú tengas en tus controles y simplemente cruzas la pared Así que, solamente yo, entre otras palabras, podrá entrar a esta sala Eso sí, habrá, seguirá viendo la entrada de aquí adelante que, por cierto, la he cambiado, la he hecho un poquito más así, torcida porque he estado leyendo sus comentarios y me ha gustado mucho ¿De acuerdo? El... Techo, he decidido hacerlo de madera Algunos querían un material de madera en la sala de trajes Bueno, el techo será de madera Y he hecho que rebase un poquito en la parte de afuera Desde afuera vamos a ver cómo queda mucho más bonito Y aquí, pues, tenemos un poquito más de espacio porque también he añadido una fila más en el piso de cuarzo para que... Parece que está como en la montaña Pero que haga una especie de balcón y que se vea que igual hay una construcción ahí, ¿no? He leído esto de una persona que hizo el comentario, no me acuerdo quién fue Pero me gustó bastante y pues lo hice ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto sería la sala de trajes Ya vamos a terminarla ahorita Espérense un momento Solamente tengo que enseñarles las cosas que he avanzado en vuestra ausencia Así que vamos a aumentar aquí Vale, perfecto, listo Entonces Desde afuera se ve así El juego, entonces se ve bastante bonito Que se resalte todo esto Entonces está como incorporado en la montaña Porque solamente resalta un bloque de afuera Del contorno de la montaña Y sin embargo se ve que es de algo más, ¿no? Lo que creo que voy a hacer Que va a quedar aún mejor Es aquí debajo de cada uno Poner losa, ¿de acuerdo? Lo cual va a ser como un soporte Un apoyo de manera visual, ¿de acuerdo? Disculpen si escuchan voces de fondo Pero es que hay bastante gente aquí Así que, bueno Ustedes me han de entender, ¿no? Luego tenemos la zona de cultivos Que está de esta manera, ¿de acuerdo? He hecho esto aquí porque Me ha parecido bonito hacerlo como medio cerrado, ¿de acuerdo? Lo cual he utilizado bastante La madera misma de abeto Y he puesto los cristales de color verde Porque la mayoría me decían de ponerlo verde Porque se había incorporado como la naturaleza Y me gusta bastante como ha quedado Y ahorita que vemos todos los cultivos terminados y tal Tengo yo que dañarlo, obviamente Miren, se ve realmente hermoso Es que es una belleza Esto sí, quiero cambiarlo con ladrillo Para que todo lo de cultivo sea realmente solo cultivo Y pues eso es lo que tengo yo por aquí Los cactus y caña de azúcar Todo ha crecido No lo voy a quitar ahora, ¿de acuerdo? Lo haré fuera de cámaras Para que no se les haga pesado Pero Ibaqui, ¿cómo salimos de aquí? Pues de la misma manera Que, a ver De la misma manera Que, a ver Tío, tío, tío A ver Si hago esto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale No puedo hacerlo cuando estoy sobre los cultivos en sí Ah, interesante Eso no lo sabía Bueno, desde el agua pues Cruzamos la pared simplemente Porque somos velocistas Y podemos Atravesar paredes Muy bien Eso viene bien Que hayamos desbloqueado esa habilidad Porque pues eso nos permite hacerlo ¿No? Una vez hecho todo esto chicos Vamos a empezar a Ubicar nuestra sala de trajes Eso sí tengo todavía que ver Dónde y cómo hacer la iluminación De la sala de trajes No quiero que sea solo antorchas Porque Se ve un poco Cutre ¿Sabes? Entonces Quiero que sea de una forma distinta Sin embargo Tengo que ver Cómo hacer todo esto ¿De acuerdo? Entonces Sala de trajes Aquí tengo las cosas El carbón para el shootmaker El armor upgrade stand Y Básicamente Eso es todo lo que necesitamos De momento A menos que también Quiero poner ya Los tres trajes Que tenemos aquí Voy a poner por aquí Vale Perfecto Por lo cual Necesito hacer soportes Para armadura Y los soportes Para armadura Se encuentran Estoy buscando Aquí Y se hacen de la siguiente manera Con palos Y una losa de piedra Así que losa de piedra Tenemos Un montón Por aquí Y los palos También Perfecto Excelente Entonces Con la losa Aquí Y los palos En todos estos lugares Menos estos Sería así Perfecto Tenemos justamente Tres ahora mismo Para hacer los tres Trajes que tenemos Así que Nos viene de lujo Perfecto Una vez hecho esto Vamos directamente A la parte De nuestra sala de trajes Y vamos a ver Donde ubicarlo Porque no pensé Realmente Donde podremos Ubicarlos Pero A ver De que vamos a ubicarlos Vamos a ubicarlos Que les parece Si la salida Hacemos que sea aquí Salida o entrada Y por aquí Había A ver Quiero que toda esta zona Sea para atrás Vamos a empezar Para los trajes Uno Ahí vendría Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Bueno Nosotros Eremos viendo Eso si A medida que vayamos Poniendo las cosas Sin embargo Está pendiente De ver Cómo vamos Bueno Creo que Vamos a ir Organizando esto Con el tiempo Vale Eso si Tenemos arriba Slash Por aquí Vamos a hacerlo Mejor Por orden De como Los hemos Estado haciendo De acuerdo Entonces Vamos a poner Este aquí Porque es el Es el Segundo que hicimos Silver Flash ¿Verdad? Hombre Me dejas Perfecto Muchas gracias Muy bien Entonces Este es el Primero que hicimos Que es el Flash del futuro De 2024 Que no hemos hecho El Flash De la primera Y segunda temporada Por cierto Así que pongan Melo en los comentarios Chicos Si ustedes Quieren ver Algún otro traje Ya hoy día Vamos a hacer Otro traje Por cierto Sin embargo Para el Siguiente episodio Es decir El día No sé Si miércoles O viernes Empezar a hacer Otro traje De acuerdo Entonces tenemos Entonces tenemos Los tres primeros trajes Aquí Perfecto Y lo que necesitamos Ahora es Encontrar un lugar Para esto Vale No sé Aquí sería Como vacío Para un tipo Balcón Aquí lo mismo Pero hombre Aquí no estaría Nada mal Aquí no estaría Nada mal Incluso este No ahí Sino pegadito Así Vale Vale Si Me gusta mucho Así Vamos a dejar el carbón Ahí Vamos a ir a ver Un poco El carbón Lo cual quedaría Así Aquí también Habría trajes Aquí también Bien Vale Me gusta Creo que aquí también Me atrevería a poner trajes Pero aquí sí que no No tengo idea Bueno Vamos a ver Lo que vendría a ser El traje Que va Los símbolos Del traje Que vamos a hacer hoy día Que va a ser el de Wally West Dissi Rebirth Porque es El segundo Que había ganado Después Del flash De la película ¿De acuerdo? Entonces En la última vez Por cierto He encontrado Otro símbolo De Jesse Quick Pero de la versión De la versión Del cómic Así que vamos a coger Wally West Dissi Rebirth Aquí lo tenemos ¿Y qué necesitamos Para este? Necesitamos blanco Y rojo Vale Blanco Y rojo Blanco Es este Y el rojo Aquí tenemos Rojo Pero nos va a faltar Rojo Vale Aquí tenemos Amapolas A saco Así que Con esto Creo yo Que podría funcionar Y blanco Tenemos Suficiente Lo que va a pasar Es Cuero Y iron Tenemos suficiente Iron Iron Creo que no tenemos suficiente A ver Iron plate Aquí Voy a poner A comprimir Unas cositas 64 Con 64 Porque es que Sabes Vale Dejamos Es otra 64 Por aquí Aquí había dejado Unas cosas Vale Iron Que me había encontrado Y esto también Así que viene de lujo Ahora que necesito Voy a tener que irme De mina En estos días Vale Y lo que tenía que hacer Vale Entonces Necesitamos 6 6 12 Y 8 20 27 Vale 27 de cada uno 27 de cada uno Vale Pues esto así Esto así 27 Entonces 17 19 21 23 25 27 Tenemos aquí Con el rojo Y con el blanco Todas las que tenemos Tenemos para 12 Ahora mismo Ah no no Vale Tengo más cuero Es que el cuero se había acabado Pero es que tengo más cuero Vale pues Oye Ni necesito Ahora mismo Lo del compresor Así que Nos viene de lujo La harina La voy a dejar por aquí Y el tinte También Y me llevo esto Y dije que me iba a llevar Carbón ¿No? Y aquí tengo Bloques de carbón Así que me llevo esto Por aquí Tres no más No Tres no A ver Esto Ahí lo tenemos Con nueve Creo yo que es suficiente Vámonos De vuelta a la sala de trajes Y a ver si podemos Ya completar Un traje más Que recién llevamos Cuatro Y que Con este serán cinco Vaya Vale Esto ahí Perfecto Pues estamos bien Entonces necesitamos Esto Llegan Seis En la parte de aquí Eran Ocho En la parte de acá Seis En la parte de aquí Y Siete Acá Vale Perfecto Dos Tres Cuatro Cinco Siete Seis Y El último Vale Listo Perfecto Y se está haciendo El traje de Wally West Pero de la versión DC Rebirth Lo cual me encanta Porque es uno de mis favoritos Vale Pues esto El carbón Lo estaremos llenando Ahora mismo Poco a poco Y también Lo del anillo De acuerdo Hacer anillos De los trajes También está En nuestra Lista Vamos a dormir Chicos Porque ya Ha pasado Un día de trabajo Enorme Que hemos hecho Aquí Hemos organizado Nuestra sala De trajes Hemos empezado A fabricar Uno nuevo Entonces Es bastante Ah Necesito activar Mi velocidad Primero Jajajaja Estaba Sabes Intentando Cruzar Atravesar La pared Pero No tenía Mi velocidad Activada Va aquí Porque estás Viendo para allá Porque me estaba Rascando el ojo Básicamente La cosa Es una necesidad Que tengo Cuando me pica El ojo Rascarme el ojo Eh Que dije Que va a ser El anillo Vale El anillo El anillo El anillo Muy bien Entonces Con esto En esencia Podríamos Meter uno De esos Trajes En ¿Cómo se llama? En el anillo Ahora No sé Si el traje Estaría Ya en el anillo Sin más Así que Lo que voy a hacer Es utilizar Este Ya que estamos Aquí estamos Utilizamos Este Hombre 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 Perfecto Ahí Los pantalones Y las bóticas Y ponemos Todos estos Aquí Y este Vale Vale Ya está Ya está Vamos a hacer Una prueba Pruebla No Prueba De acuerdo En esencia Ya estaría Así que Nos ponemos Este traje Y Es La M Vale La M Vale Vale Y yo Si ahora cojo Madre mía Madre mía Winnie Conseguimos El logo Del anillo Es que Es una pasada Vale Y vamos Entonces En primera persona A ver como se ve Esto así Y voy Y voy Que pasada Loco Y podemos Ponerlo ahí Sin ningún Problema Si 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 Podemos Ponerlo ahí Sin ningún Problema Porque Ya está Incorporado en el Traje Y es cuando Lo llevamos Encima Podemos Que pasada Tío Que pasada En serio Que pasada Voy a ponerle Anillos A todos Los trajes Que podamos Pero no es En este capítulo En el siguiente Listo chicos Así que Vamos a poner Esto aquí Y tenemos El traje Wildy West El cual Probaremos En el próximo Episodio Chicos Que tenía Más pensado En este episodio Bueno Hombre Tenemos ya Un episodio Bastante Con el tiempo Bueno Así que Vamos a dejarlo aquí Pero tengo algo Ya preparado Para el próximo episodio Que a ustedes Les va a encantar Y espero Que a mi también Espero que al fin Encontramos la piedra Filosofal Solo dejo ahí Y no digo más Así que nada chicos Espero que les A ver Me equivoqué F1 Espero que les haya gustado Muchísimo Este capítulo El primero Del 2018 Y ya saben Si quieren saludos Los que comenten Más veces En los videos De esta semana Les recomiendo 100% Que vayan a ver El primer video Del año Que fue ayer Que lo subí Y pues nada Pues nos vemos En un próximo video Oye Que más quieres Que les diga Si acabó El episodio Pues se acabó Ya pueden irse Despedirse Dejar su comentario Su like Y que se yo Ir a arreglar su cuarto Adiós